¡Suscríbete al canal! Hoy es 22 y es un día palíndromo, es decir, una fecha que se lee igual hacia adelante que para atrás. Es poco común que ocurra, por eso se convierte en un día muy especial, que es que mágico, ¿no? Que es que dicen, además, según el budismo, se lee... ¿Qué les pasa? ¿Por qué todo es contra mí? Se le suma una carga energética muy poderosa, porque tiene el número 2, que simboliza la pareja. ¡Bú! ¡El equipo! ¡Bú! ¡El equilibrio! ¡Bú! ¡Y la vibración positiva! ¡Turbo-bú! ¡Yay! Y es que la fecha espejo también habla sobre el dharma y el karma, pues lo que tú mandes va a ser regresado con el mismo impacto según el budismo. El 220222 es un día para pedir deseos y hacer las paces, miren, con quien hemos tenido conflictos, pues según los expertos se abre un portal energético. Se recomienda meditar 10 minutos o 20, usando el 2, prender un incienso para equilibrar nuestro espacio y ser amable con todos, eso todos los días, ¿no? En Estados Unidos también se celebra y se llama Tuesday, el día de los 2, para que vuelva a ocurrir una fecha como esta, van a pasar 180 años. Así que a mí se me hace que está bonito, ve este con los dos y podemos usarlo a nuestro beneficio. Pues lo que crean cada uno o no. ¡Yupi! ¡Entusiasmo! La meditación sí te la debo, no sé. Es que hay mucha gente que sí pone que si la ve el incienso y creen eso y es válido, lo que te ayude para ser mejor persona es válido. No, mira, exacto, exacto, meditar yo tampoco te lo manejo tanto, pero si se me hace tal vez sí es un portal energético, no sobra pedir un deseo, mandar alguna vibra bonita. Yo lo voy a usar a mi favor. Yo digo que sean buenas personas, no nada más. Bueno, me van unas preguntas. A ver. En sus años escolares, ¿eran de las ñoñas del salón o eran los que molestaban a los ñoños? Es que dos veces, ¿no? Ni uno ni al otro. A los dos, yo sí. ¿Ahora de grande se consideran ñoños, ñoñas? No, Mariana, tú no puedes decir que no, porque acabas de acusar a Nicolás Paloma. Sí, cierto. Sí soy ñoña. Yo sé, en ciertas cosas. Ay, sí. Por ejemplo, si un tema te encanta, ¿no? Te gusta tú, por ejemplo, tus canciones, tus libros, tu Bob Dylan, lo que sea. Temas que te gusten, es padrísimo ser ñoña y estudiarlos y saber. A mí me encanta estudiar, pero no se me hace que sea tan ñoño. Estudiar. ¿Sí es muy? Pues sí. O sea, que el hecho de que no se te haga ñoño estudiar es ñoño. Ya, soy ñoñísima. Pero está bien, depende, depende de cuál sea el tema, pues. Pero bueno, ñoña o nerd son términos utilizados para nombrar a las personas que son muy dedicadas y metódicas en la escuela. Mira, así estaba el alito de niño. Sí, yo. Es un estereotipo total, pero ok. Se popularizó este término cuando en los 80 las series americanas ponían personajes estudiosos como raros, introvertidos. En México tomó fuerza la palabra por el ñoño, personaje del Chavo del Ocho, que era todo mimado y rajón. Míralo, eh, míralo, eh, míralo, eh. No es lo que decía. Sí, de verdad, sí. ¿Creen que todos tenemos algo de ñoños? Pues sí, depende de la circunstancia, ¿no? Yo sí que soy muy ñoña. Tipo, llego temprano. Sí, siempre la primera que está aquí. Es un ñoño, ¿no? Sí. No, pero eso es cumplida. Bueno. O sea, pero no, no, no está ñoño. Yo en la escuela, por ejemplo, sí era súper ñoño. Sí. Sí era ñoño, pero a conveniencia. Porque, por ejemplo, yo soy... No me sorprende. Cero para... Cálmate. Menos cuatro puntos para el siguiente. No, por ejemplo, míralo, 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 míralo. Sí. Ustedes están dando unos ejemplos preciosos. No, tenía una maestra de matemáticas y yo soy pésimo para matemáticas. Me hice muy amigo de la maestra y entonces la vieja era bien floja y me daba su cuaderno y yo dictaba a los compañeros y yo los regañaba y les bajaba, ya sabes cómo, ¿no? Les regañaba y les bajaba puntos y entonces en los exámenes la señorita me ponía 10 porque yo todo el semestre... Y todavía le dice a la vieja. ¿Y usted, maestra? Le dijo vieja todavía después de que le prestó su cuaderno. A ver, esto explica tantas cosas. O sea, la verdad, sí te veo, te veo ahí de chiquito. Sí. No, ¿cuál chiquito? Soy el toxiquito puberto. No, ya estaba como en la secundaria, creo, cuando hacía eso. Sí, te imagino. Pasé sin... O sea, yo no sé dos más dos, pero... Sí, matemáticas no era lo nuestro. Aquí es como colectivo eso, ¿no? Se sabe, se sabe. Pero a mí me iba muy bien en la escuela, nada más no creo que era... O sea, matada es una cosa, ¿no? Nerd, ñoño. Ahora los nerds están de modísima. Sí. Bill Gates, Elon Musk, Zuckerberg. Ahora todo el mundo dice, ay, como que la gente ya se está volteando a ver a los nerds. Pues también ayudó Big Bang Theory, ¿no? Mucho, muchísimo. Y también creo que la onda de, por ejemplo, antes esta palabra del bullying que ahorita está tan marcada y que es importante hacerlo, no hacerlo, identificarlo, antes pues sí éramos buleadores. O sea, yo recuerdo en la secundaria que sí estaban las chicas que eran ñoñas y todos decíamos, a la de tres todos nos subimos a esta banca y quien quede fuera pamba con picayelo. Y entonces las ñoñas se quedaban, no, 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 vas a ver, concha, órale, súbete. Y así, y entonces, imagínate 40 alumnos en una banca agarrándose unos de otros y aventábamos bombas de humo y quien raje, lo... Bueno, pero es que eso es echar relajo, echar relajo sí era padre. Ajá, pero había las ñoñas que sí decían, ay, es que me dijo que me iba a correr y entonces ya dije todo. Ay, no. Sí, sí, saben que a mí me pasó la semana pasada, ya por segunda vez, que estaba yo con mi sobrino en el coche y entonces un tipo como que no podía estacionarse y no podía y no podía, entonces ya tuvo que irse al otro lado de la banqueta y yo... Y me dijo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces ese ruido? Y yo, ay, es que me duele la panza. Oye, qué bueno que sí lo corregiste, ahorita es un tema de verdad en boca de todas las familias y las escuelas están sucediendo cosas terribles. Pero se dio cuenta. Y los niños ahora ya traen estas antenas así de, espérate, ¿de qué te estás burlando? Es un cambio de chip que tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Oigan, y ya cambiando de tema, cada 22 de febrero es el Día del Pensamiento Scout, o sea, una fecha súper importante para niñas, niños y jóvenes de todo el mundo que pertenecen a este movimiento. Los hemos visto por años, pero ¿saben de su filosofía? A las Girl Scouts y mi equipo se llamaba Brownies y nuestro uniforme era café. Y sí, es tan ñoñísimo lo que estoy cantando. Un poco sí, un poco sí, sí, sí. Y me encantaba, ¿eh? Me daba un orgullo tremendo y te daban tus pinzitos y medallitas. Vendíamos chocolates. Está bien. Aprendí un poquito de lenguaje de señas. O sea, sí aprendes buenas cosas. Yo también he aprendido un poco de lenguaje de señas. ¿Quieres ver? Sí, te he visto. He aprendido también de ti. No, yo nunca perteneciaba. ¿No? Me daba flojera levantarme temprano. Es que eso sí. Sí. A ver. Sí. ¿Y no se usaba tanto o sí? ¿Qué? ¿Se usaba mucho aquí los Boy Scouts y todo eso? Yo donde vivía, en el parque de la esquina, casi en todos los parques, ¿no? Yo sí, sí. Se juntaban ahí. Bueno, perdón. Es que es cuando yo no vivía en este país, cuando me metí a hacer brownie y estuvo muy divertido. Pero vamos a recordar esos momentos donde todos hemos tenido un poco de ñoños. Levanten sus paletitas si han vivido las siguientes situaciones. A ver. No pasaba la tarea y me tapaba en los exámenes. Cero. Sí, cuando me caían mal. Sí, yo también. Sí. Nunca hubiera pensado. No, yo vendía las respuestas. De ti. Desde la primaria. ¿Neta? Te lo juro. Bueno, eso está inteligente. Desde la primaria, un peso la respuesta. Eso está bien. Ganaba muy bien y también vendía las letritas del TV Notas. Las copiaba en un cuaderno y se las regalaba. Te amo. No se las vendía. Yo al revés. Yo a mi amiga le quitaba su examen y se lo llenaba, ya les he contado. Sí, no, yo no. Porque ella no la regalaba. Nadie me pedía a mí que le llenara su examen. No. Le recordaba a la maestra que había dejado tarea. A la de matemáticas, para que regañara a los demás. Y aquí le dices vieja. Aquí, no, perdónenme, maestra, querida, chula. Fue la emoción. No. Sí, fue la emoción. Fue la emoción. Oye, sí, yo alguna vez, tipo más primaria, cuando sí habías hecho, no sé, la presentación, tu cartulina muy feliz y se le olvidaba y así como, no teníamos que traer una cartulina y te voltean a ver todos así. Sí, ya sé, ya sé. Pero sí, si te esperaste, sí, yo creo que también lo hice alguna vez. A ver, llevaba mi estuche con plumas de colores. Claro. Sí, todas. Sí. Me encantaba. Pero lo perdía el mero día que lo llevaba. Sí. Siempre ha sido pésimo para las plumas lápices y eso, siempre lo pierdes. ¿O no era típico que tenían orden la primera semana y tus estuches, tu gomita, tus cosas y ya todo al final? No, el primer día y después ya no. Ok. Nunca me fui sin permiso de mis papás a ningún lado. Lo intenté y me cacharon. Eso sí, creo que hasta la universidad. Yo me fui de pinta mil veces, pero es tañoñísimo porque le avisaba a mi mamá. Ah, yo también. Yo no. Yo también y la condición era de pinta sin uniforme. Exacto. Porque entonces no querían que te vieran, ¿no? Entonces sí. Exactamente. A ver, nunca llegué después de la hora que me dieron permiso. Nunca. Nunca. No, siempre llegué a tiempo. Sí, me... ¿Cómo? No, porque es mi mamá. O sea, no quieres que te castigan el siguiente a fin de semana y el siguiente por media hora de... Ay, yo mil millones de veces llegué tarde. Yo no. Y así me regañaban. Y me explica muchas cosas. Y aparte mamá nos hacía antidoping al llegar a la casa. ¿Neta? Sí, era así. A ver, en cuatro, sopla, camina, no sé qué. Y entonces, para molestarnos, mi hermano que era más chico, cuando se iba de fiesta, yo le decía, mamá, trae los ojos rojos. Y la mamá, ¡Ándase drogadicta! Y ya lo regañaba y el otro ni al caso. O luego mi hermano, mamá, mi hermano viene borracho y nos ponía a oler, o sea, así... Ay, mi hermano y yo nos hacíamos el paro uno al otro. Así, ya llegó, pero se está bañando. No, yo no, yo no, no, porque... O sea, porque cuando a mí me dejaban llegar siempre a la una, no más, ya en secundaria prepa, ¿eh? Ajá. Una. Bueno, y dos. Y cuando mi hermana, que es cuatro años más chico, empezó a salir, ya como a veces salía conmigo, ay, tú ya puedes llegar a las dos, porque vas con tomar... Sí, típico, típico. ¡Nel! 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 Que pague su cuota de adolescencia. Claro. ¿Cómo crees? Sí. Yo me emocionaba que dejaban que mi hermana, cuatro años más chica que yo, venga conmigo. ¡Qué emocionante! No, 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 ¿por qué? No, no, que pague, sí, pues que sea justo para todos. Sí. Sí, yo voy como la... Es que yo soy la del medio, se nota, tú ve a un grande que le tocó todo eso. A ver, no fumé ni tomé siendo menor de edad. No. Sí, tú no. Sube tu paleta. Ah, no. Sí, yo no. Porque ñoño eres tú. A Diosito no le gusta eso. No fumaste ni tomaste. Diosito le fue el vino, Lalito. Yo fumé hasta los 24 años, ¿y qué? Diosito hizo el agua en vino. Sí, pero ni en la comunión quise el vino, porque eso a Diosito no le gusta. ¿Cómo? ¿En la comunión? Agua. Sí, en la comunión te dan vino y le dije al padre, ¿qué le pasa? No, agua. Y el padre, sí, es que el niño me da miedo. Oye, a mí me cacharon fumando en mi escuela, así. Y llegó la directora atrás, así, tin, tin, y volteé yo. Y ya no me lo pude abrir. Porque aparte cuando están en la escuela así, chavillas, es como de adultita, ¿no? Claro. Ay, claro, que creías lo máximo. Pero escondidas. Sí. Sí, sí, escondidas. Nosotros fumábamos en una terraza de la escuela, que todo el mundo sabía que fumabas, pero entonces veían a la maestra venir. Avisaban. Y gritaban todas así, Adri, Adri, Adri. O sea, era algo muy obvio. Pero ahí yo, ¿cómo crees que estaba, Mariana? Wiri, 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 y no oí los gritos de anuncio. Y me expulsaron. Chavillas. No importa. ¿No permitía la caricia del novio antes de la mayoría de edad? Claro que sí. Este no, pues no. ¿No vio? Hay que llegar ya con experimentación. Ah, sí. En mi mente. Experimentación. En su casa no lo haga, pero en mi mente sí. No veía películas clasificación C. Creo que sí. Ah, creo que sí. Rentaba ahí con todos los amigos. Ahí ves típico. Yo sí no tantas. Ahí puede ser que... ¿Se acuerdan de 90-210? Beverly Hills, eso. Mi mamá no me dejaba verlo, y a mis primas sí. Y se me hacía como una gran travesura ver eso. Eso no era ni clasificación C. No. Ni tocar. Es que estoy esperando que lleguen los violines. ¿Cómo lo dejaban ver 90-210? ¿No te dejaban tener el álbum con estampitas que vendían? ¿Había álbum con estampitas? Sí. Sí. Bueno, no escuchaba música con groserías. Claro que sí, pero de hecho, o sea, por ejemplo, no eran groserías como tal, pero ¿se acuerdan de esta canción We're Not Gonna Take It de Twisted Sister? We're Not. Ajá. O sea, nos pasábamos videocassettes con videos así de malos, rockeros malos. Y entonces yo veía a Twisted Sister y a Van Halen y ya se me hacía súper travesura. Y las otras bailaban flans. A mí en la secundaria me tocó cuando era el tecno. Tecnomix y no sé qué. Pump it up, pump the gym. Y había una que era muy así fuerte de la cabra. Ah, sí, claro, claro. La cabra, la cabra. Qué fea la cabra. A mí yo así era molotov para mí. Era como, órale, ¿qué está gritando? Y ya luego me unía. Es que ir a ver a molotov es como ir a las luchas, el poder decir, tinga, tinga. Ajá. Ándale. Tinga, tinga, de rezo de fuego. Tinga, tinga, tinga. Esta bebida mundialmente conocida es de las favoritas dentro de la mixología y en su día les contaremos dónde y quién la inventó. Ya dijimos, no vamos a hablar de estas cosas si no tenemos producto aquí en el estudio. Ay, sí. Por años se ha dicho que es americana, con nombre español. Margarita. Pero no es así, tiene registro de que la margarita se preparó en el rancho Lagloria, en Tijuana, Baja California, en 1938. Ajá. Y resulta que la actriz Marjorie King llegó a vacacionar a ese lugar, pero era alérgica a casi todos los destilados, menos al tequila. Por lo que el señor Danny Herrera, dueño del lugar, le preparó un cóctel de sabor suave, pero con un toque mexicano y lo adornó con una pequeña flor blanca. De ahí se corrió la voz y se hizo popular la margarita. Mira, se antoja, ¿no? Sí, cómo no. Hay otras versiones que nos dicen que nació en Acapulco, en casa de una mujer llamada Margaret Sames. Pero esto ocurrió varios años después, por lo que la teoría no es del todo sólida. Lo que sí es un hecho es que este cóctel es un símbolo mexicano y es delicioso. ¿A ustedes les gustan las margaritas? Sí, siempre sí. Sí, siempre sí. Siempre sí. Riquísimo. Espérenme tanto porque estoy... Las de tamarindo también me gustan. O sea, es así y hasta que el morado quede hasta arriba. ¡Miren quién está aquí! ¡Kenia! ¡Kenia! ¿Cómo te ha visto la cara completa? ¡No! ¡Kenia es nuestra persona en redes sociales! ¡Siempre nos suben las fotos y todo! Y la invitamos porque les va a dar batalla. Y es la licenciada Kenia. ¡Felicidades! ¡Ya se siente un abrazo! ¡Exacto! ¡A continuación, chicas! Yo les voy a dar... Tiene que estar hasta abajo el morado. Sí. Nos lo dieron hasta arriba. Luisito, tres, Luisito. Entonces ya saben. Pero bueno, a continuación les voy a dar los ingredientes de varias bebidas, hablando del chupirul. Lo van a escuchar y tienen que adivinar a qué cóctel me estoy refiriendo. Van a pasar todos los vasos hasta llegar al que tenga el color diferente, es el morado. La primera que lo haga puede responder. Pueden comenzar a subir los vasos hasta que termine de hacer los ingredientes, de decirlos. ¿Ok? Sí. Va. Primera. Hielos. Hasta que termine. Hasta que termine de decirlo. A ver, otra vez. Mariana. No pasó, no pasó. Hasta que termine. No pasó, no pasó. Ahí pone su cara de miña abuela. Claro. Les voy a dar los ingredientes y cuando termine ya. Sí, sí, dílas, dílas. No, no, porque ya ni va a ganar. Hielos. Una onza de licor del 43. Importante. Un shot de expreso. Shakey, 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 shakey. Me encanta. Es que no hagas bombeo. Shakey, 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 shakey. Y nos da como resultado un... ¡Aaah! Ani. Carajillo. Exactamente, Ani. Regresen sus vasos. No vaya a ser como dice en el prompter, ¿verdad? De casualidad. Muy bien. Ah, ¿estaba en el prompter? No, pues tú qué sabes. Obvio sé, carajillo. Y también te lo pueden dar, shakey. ¿Me dio la cara? Cero. Menos un punto. ¿Se borra? Sí, hijo. Gracias, Mariana, por ser que me doy. Está buenísima Mariana hoy. Qué bárbara. Ok. Solo estoy haciendo mi trabajo. Hielos. A favor del programa. Una onza de coñac. Refresco de cola. Agitador. Y es... ¿Coñac? Ay, sí, muy fácil. Más difícil es hacer esta mierda. Venga, Kenia. ¡Doy kidding! Kenia, regresa a tu vaso. No, ma. ¡Ay, Kenia, por favor! ¿Es París de noche? Exactamente. Exactamente. Ese también estaba en el prompter. No es cierto. Ese también estaba en el prompter. ¿Ah, también? Se los juro. ¿Verdad que sí, Kenia? Sí, sí estaba. Me lo sé un punto también. No, hombre. Pero sí me lo sé, sí me lo sé. Yo, por honesta... Ay, carajillo, yo también. No, 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 ok. Va. Una lata de bebida energética. ¡Ay, ya! Dos onzas de licor de hierbas en un caballito. ¿Qué es? ¿De hierbas? Sí, claro. No, no, no sé. Venga, Kenia, venga, venga. ¡Eh, Kenia! ¿Perla negra? ¡Sí! ¡Toma la muchacha! ¡Mira! No estaba en el prompter. No estaba en el prompter. Muy bien, muy bien. Regresa a tu vaso, Kenia, por favor. Va ganando, Kenia. Todos llevamos un punto, ¿no? Todos llevamos un punto. No, no llevan. El que sigue. Dos o tres cubitos de hielo en un vaso largo, porque es largo, ¿les gusta? ¿Y qué? Añade las dos onzas de vodka y cantidad generosa de jugo de naranja. ¿Qué es? ¡Ay, güey! ¿Eh, Ani, menos un punto, por decirlo, serías? ¡Ani! ¿Fue Ani, perdón? Exactamente, Ani. Gracias por los besos. También te quiero. Ok. Ok, vamos. Whisky. Tinto vermouth. Hielo en una martinera. Se agita así, sirve en una copa de martini y se decora con dos cerecitas coquetonas. ¿Qué es? ¿Hielo? ¿Qué? Les voy a dar chance ahorita. Ajá. No es un manhata. Juega al mismo tiempo. ¡Ay, ya te lo supo! ¿Quién? ¿Quién dice Diosito allá arriba? Mariana. ¿Es un manhata? ¡Sí, es un manhata! ¡Sí, es un manhata! ¡Sí, es un manhata! Una onza de vodka. Estoy babeando, ya déjenme ir. Tres gotas de... Deja de verme. Sarsita tabasco. Limón y una ramita de apio. ¿Qué es? Ani. Bloody Mary. Exactamente, Ani. ¿Qué borracha eres? ¿Cómo sabe tanto? ¡Papá, gané! ¡Ah, caray! ¡Cachaca! ¡Cachaza, cachaza! ¡Cachaza! ¡Cachaza! ¡Sí, sí! En mi casa... Perdónenme, en mi casa se le dice cachaca. La cachacha. ¡Cachaza! ¡Cachaza! Tres cubos de hielo, limones cortados en pedacitos, dos cucharas de azúcar. Se macera. Se sirve. Manos abajo, manos abajo. Se sirve. ¡Ah, qué es! ¿Por qué no puedo hacer esto? Exactamente. Perdón, es que me hubieran dicho que era portugués y ya lo leía. Entonces, eso falló. Falló tanto. Van empatadas, chicas. Aquí se va a decidir. ¡Híjole! Dos onzas de ron. Que sí, su jugo de limón, azúquita. Y se decora con una rodaja de lima. ¿Rondaja? Espérense, todavía no termina, ¿no? Punto para mí, porque yo no sé nada más. Ahora empiezan tres segundos después de Mariana. Ok. Ya. Uno, dos, tres. Mariana. ¡No! Diles que era Mariana, sí. ¡Se le atoró! Con dedo adentro. Es que no era. ¡Aperad! 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 ¡Pero, espérate! El juradino tenía. ¿Qué es? ¡Qué un sol! No, no puede. No puede. Ani. ¿Qué? ¿Qué es? Vas tú. No, pero no sabe. Mojito. Ay, qué mojito, cujía. Dile qué es. Me lo dijiste al inicio. ¿Qué es? Yo sé. ¿Qué? Al inicio me dijiste. Ya te lo soplaron. No es cierto. Ya se me olvidó. ¡Profesor! ¡Profesor! Ani, Ani, casi está del baño. ¡Ani! Exactamente. Ya se me bajó la muchacha. ¡No importa! Pero esos tragos todos ahí, dulces. ¡Mime, mime! Me pones un highball, güey. Menos dos puntos por andar ofendiendo a la autoridad. ¿Qué dijo hace rato? Después, cubos de hielo. Dos onzas de quesizurrón blanco. Y refresco de cola. ¡Eso es el mejor! Mariana, te faltó cubo libre. Exactamente. Muy bien, muy bien. Le faltó su... Su gotita de limón. ¿Ya vieron? Ah, también su gotita de limón. Su gotita de limón, ¿no? Kenia es del equipo, ¿eh? Ya la vi, ya la vi. Kenia creo que fue la ganadora. Creo que en esta ocasión... Ah, no, es que entendí que... Perdónenme. Otros tres. Pensé que esto me ha dicho que era ya la última. Pero quiere otra más. Sí. A otra. Punto decisivo. Ay, se va ganando Kenia. Yo llevo uno de ventaja. Agua. Hierbabuena. Ahí está. Tres cucharas de azúcar. Ron blanco. Ya, ya, ya. Hielos. Se macera. Se reposa. ¿Qué es? Ya, Mariana, me lo intento, ¿no? Ay, Mojito. Mojito. ¿Quién ganó? Kenia. Kenia. Ay, que Ani cuatro puntos. No, porque le habías contado, Ani ganó Kenia. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No, se ha demostrado que las personas que son detrás de cámaras vienen a triunfar en este programa. Miguel y Kenia van ganando. Y sin ayuda. Sin llorar, Mariana. Sin llorar. Sin llorar, Maricarmen. Sin llorar, Maricarmen. Que la próxima me pongan a mí a hacerlos, a probarlos. Pues si no, que Ani... Sí, se han dejado. Sí, se han dejado. ¿Sí? Muy bien, estuvo buenazo. Bravo, Kenia. Gracias. Hoy es martes de... Todo el día. Martes de libros. Ajá. Y hoy les traigo un libro que no lo traigo físicamente porque lo he comprado y regalado mil veces. Se llama Tepito, Bravo, el barrio, que es una serie de colección, una colección de fotos de Francisco Mata que hizo hace algunos años. Y lo que hizo fue simplemente retratar, como ustedes van a poder ver, a personajes habituales del barrio de Tepito. Ahí los pueden ver. Gente que decía, si quieren tomar una foto, aquí están tomando fotos en la galería José María Velasco. Y ellos iban a posar y así fue armándose. Toda una colección de justo ver la esencia de parte de Tepito. Ahí está la portada, como pueden ver. Y la verdad es que ese es un libro fantástico. A mí me gustó muchísimo. Y lo recordé justo porque, como les conté, el fin de semana estuve por ahí. Primero en La Lagunilla y luego estuve en Tepito. Y de verdad que la gente nos recibió, les mandó saludar. Un montón de personas que, de verdad, si quieren ahí podemos poner las imágenes. Mira, ahí me encontré también al lobo. Este está afuera de Tepito. Mira, ahí está mi amigo Carlos Velásquez. Lo máximo. A Nayán, que fue el que nos pasó, nos dio un tour ahí por Tepito. Este es el Jerry, que tiene un puesto de micheladas. Y, pues, fuimos ahí a dar el rol. Y, la verdad, ahí sí hasta bailé. Ah, no, espérate. Es lo que iba a decir. ¿Por qué no nos enseñaron? Dijo que iba a bailar aquí. El material. ¿Cómo dijiste? ¿Ah, qué? Yo con la banda. Sí, aquí está video grabado. Con la banda que sí le gusta la salsa. No, OV7. A mí también me gusta. Mírenla, mírenla. ¡Uh! Eso es. ¡Uh! ¡Pá de buré! ¡Pá de buré! ¡Pá de buré! Lo persino, lo persino. ¡Pá, pá! Yo la siguiente sí. Es que qué joya. Y aquí nos hace el fuchi. Allá sí andaba chicles. Oye, pues, este me sacó a bailar el joven. Ni modo que no. Y a mí ya me estaban rascando. Hasta se me desabrochó la bota. Por eso le dije de bailar. Oye, guau. Qué ritmo, ¿eh? ¿Por qué sacó a bailar? Pues, estaba la salsa. Estaba ahí el sonido. ¡No! ¡Ay, me emocioné, cañón! ¡Sí! Soy un excelente bailador, ¿eh? Ya lo sé, pero no, no, no. ¡Ándale, Mariana! Yo bailo un tempito. No, no, no. Baila con nadie si quiere bailar. ¡Viva, viva, viva, viva! Solo, solo. Me regreso solo. ¡Ay, Mariana! Bueno, te voy a decir que en este video traes tu cubrebocas y todo, pues se te ve, o sea, la sonrisa brinca muy cañón, ¿eh? ¿Estabas muy feliz? Sí, sí, está. Por el joven. Por el joven, porque ahí sí me dieron mi michelada antes de... Ya oíste la loja. Ya sé, ya avisado. ¿A mí me traes acá unas aguas acá? ¿Locas? ¿Locas acá? Ahora que ya viene... Me raspan el mocasín. Ahora que ya viene el aniversario, te voy a traer unas aguas locas, pero te quiero ver bien bailar y... Bueno, sí. Bueno, lo que ellos se organizan. Llega al foro una cantante y actriz a promocionar su último tema llamado Cera. Regresamos, no se muevan. Entonces el agua como... Acá. Pues chulada, estamos de manteles largos porque nos acompaña una mujer, miren, ella es bella, talentosa, actriz, cantante. Alejandra Ábalos, quien nos presenta a sus sencillos, será una balada con muchísimo poder, Marentero. Gracias. Y lo que es de Flamenco. Y Ale, qué orgullo tenerte aquí. Platícanos de este tema, será cómo surge, por qué este tema. Ay, pues mira, Lalo, este tema surge el año pasado que me fui a Madrid a cantar con María Cazzarava, una gran cantante de ópera, ganadora de Operalia. Y obviamente que hizo carrera en España y en el mundo. Ella me invitó a un recital de verano. Estuvimos Cristian Castro, María y yo. Y en esa ocasión me quedé, pues, más tiempo de lo esperado en Madrid. Y me acordé que hace un año, justamente anterior, en el 2020, cuando inició la pandemia, Cristina Baroa, desde Los Ángeles, que ha sido siempre brazo derecho, Juan Carlos Calderón, mi productor de discos, me había convocado para que hiciéramos la versión Amor Fascíname, pero en guitarra flamenca, con uno de sus artistas en exclusiva que tiene en su disquera. Y este artista vive en Madrid, bueno, en Córdoba, pero dije, bueno, está cerquita de Madrid, vamos a ver si se puede hacer algo con el guitarrista, saludarle. Y me dice, Cristina, ¿y si te grabas dos canciones más con él? Y digo, claro, yo encantada. Entonces, en Madrid se armó el estudio, el estudio es de un gran músico, arreglista, trombonista de Luis Miguel, que se llama Alex Carballo. El chico de la guitarra, José Antonio Rodríguez, llegó con dos canciones ya preparadísimas en flamenco, una, pues, Luz de Luna, que estrené en octubre del año pasado. Sí, sí, sí. Y esta que es, obviamente será, que es el nuevo lanzamiento, que, pues, lo guardamos un poquito para que saliera justo en este año, le diéramos su tiempo de promoción. Y está muy bonito, es una balada romántica, tradicional, conservadora, pero tiene una letra muy profunda, es acerca de la añoranza de un gran amor que ya se fue, pero sigue viviendo en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Y yo amo, amo estas canciones porque le llegan a la gente de inmediato, los números empiezan a subir así en los streamings live, y yo soy muy feliz, ¿verdad? Porque es que es un detonante importante, un termómetro que a nosotros los cantantes, pues, es lo que vamos vibrando, ¿no? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no? Y aquí, pues, es éxito total. Es que todos tenemos uno de esos. Sí, sí. La verdad, yo muy contenta de eso porque fue de verdad fortuito, fue una situación de garbanzo de libra, de suerte, estar en Madrid, conocer el estudio, a Alex Carballo, que es un gran profesional, obviamente José Antonio Rodríguez, Cristina como compositora, que yo no sabía. Oye, perdón, y ahorita que estamos viendo las imágenes, ¿tú eres productora del video también? Efectivamente, yo lo realicé, lo produje, lo dirigí. Muy bien. Y lo intenté poner en ese mood de la misma portada del disco, ¿verdad? Del sencillo, que es una mujer solitaria pensando en algún amor del pasado y en esa posibilidad de regresar con él. ¿Y te ha pasado en algún momento así de pensar en un amor del pasado? ya se me casaron, ya tienen hijos ya. Bye, gracias. Bye, gracias. No, es que si todas estas baladas como que abren capítulos de nuestras vidas, de nuestro corazón, historias que a veces como que mueve tantas emociones y sentimientos recordar. Es muy doloroso, pero también gratificante ver que cada quien avanza en la vida después de una relación tormentosa o como lo hayas querido terminar y de repente encuentran otro nuevo amor. El amor de verdad se encuentra en muchos lugares, en diferentes épocas igual de la vida. No es necesario regresar con un ex, pero si van a regresar con un ex, regresen rápido con él porque miren, llega otra persona y de inmediato se enamoran y bye. Oye, Ale, y en corte comercial nos estás platicando de esto que estás creando, que es un concepto donde varios baladistas se van a reunir para dar un mega show continuo. Cuéntanos un poco. Sí, por supuesto, estoy convocando a algunos artistas que ya durante muchos años hemos trabajado juntos, nos hemos visto en diferentes escenarios, iniciamos siempre en domingo nuestras carreras. Son verdaderamente artistas en toda la extensión de la palabra, cantantes, por supuesto, también algunos cantautores y gente que en su momento tuvimos éxitos en la balada muy grandes y los estoy convocando para poder hacer justamente este tour romántico. Es un tour que quiero proponer a muchos empresarios el próximo lunes 28 que va a haber pues un show de todos nosotros, obviamente para que ustedes se enteren mucho más adelante de todos los que vamos a participar. Este espectáculo es para toda la gente romántica, para la que ame las baladas del pasado, para la que quiera volver a ver a sus artistas favoritos y tengamos esa fortuna de salir de gira. Así que espérenlo, se llama Románticos. Un placer, muchísimas gracias. Bienvenida siempre aquí chulada, siempre eres aquí muy bien recibida. Gracias, gracias. Gracias, bienvenida. Mucho éxito, mucho, mucho éxito. Y ahora nos vamos al otro lado del estudio, al otro foro de Imagen Televisión con Yuri. ¿Qué nos tiene Yuri? Oye, qué padre Ale, Ábalos, un abrazo para ella. Gracias Yuri, te quiero, también te admiro. Un beso para ti, qué bueno que andas haciendo estas cosas. Gracias, Lidia. Y al regresar, veremos qué tan buen oído tenemos para distinguir los diferentes ritmos musicales. Ya vimos a Mariana ahí echando las alzas, se va a poner muy bueno, volvemos. Un 22 de febrero de 1949 nació Nicky Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, fue polémico, pero también muy disciplinado y perseverante. Fue campeón mundial en tres ocasiones. uno de los mejores deportistas de su generación, después, 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 hizo otras cosas, pero lo más importante fue su carrera como piloto. De pequeño tuvo la ilusión de ser piloto, lamentablemente perdió la vida en la cima de su carrera. Un incidente en el circuito de Italia, lo dejó muy malherido y murió unas horas después en el hospital. Ahí está la serie, por si la quieren ver, buenísima. Buena. Michael Schumacher fue ganador de siete campeonatos mundiales, le dio un aire fresco las carreras en los noventas y abogó porque los pilotos corrieran más seguros. Se retiró con honores de las pistas, pero sufrió un accidente esquiando en 2013 y lo dejó con varias lesiones neuronales que lo mantienen alejado del ojo público. Y bueno, obviamente, Lewis Hamilton, que es el actual rey de la Fórmula 1, ha ganado siete títulos que lo mantienen empatado con Schumacher y es tan famoso y respetado en su país que la reina Isabel le otorgó el grado de Sir. Aún no se sabe si regresará a las pistas, pues continúa muy molesto por el triunfo del piloto holandés Max Verstappen que tienen ahí un pique muy especial. Y Chaco Pérez que es nuestro orgullo latinoamericano, aunque no ha ganado un campeonato mundial, su carrera ha sido muy destacada, pues se ha posicionado como uno de los favoritos en los circuitos. Actualmente está firmado por la escudería de Red Bull, donde contribuyó en gran medida para que Max quedara como campeón en 2021. Por ahí está el libro que les había contado de Francisco Javier González y Alejandro Rosas y Alejandro Rosas que se llama... ¿Sigue soñando? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pone Checo en inglés? El de Checo, ¿no? Nunca dejes de creer. Se llama... El libro es de Alejandro Rosas y... El mensaje es ese, ¿no? El mensaje. Sí, Francisco Javier González. Que sigas tus sueños. Está bien padre, pero dejen, les digo que Joaquín Cortés mejor conocido... Cambiándonos, así de tema casual. Joaquín Cortés, mejor conocido como el rey del flamenco, nació también un 22 de febrero de 1969 y ha conquistado... ¿Sale con algunas de sus cosas exóticas? ¿Con qué? De ritmos hay que no se entiende nada. Ok, menos tres puntos. No, a mí que empieza y anda reclamando. Ok. A ver, vamos con la primera. Mariana. Puede ser... Es música escocesa o irlandesa. Maritza, si me quitas eso no vemos de qué es. Celta. Celta, sí. Ajá, muy bien. ¿De dónde es? Escocia, Irlanda. Exactamente, sí. Escocia, Irlanda. Vamos a la siguiente. Pongan atención. Y Mariana, ¿fue la primera? Salsa, ¿son cubano? No. Sí, dijo bien. Dijo bien al final. Son cubano, es correcto. Lo dijo bien. Las weas ya me están sapeando a lo lejos. Y yo le subo. Ajá, pero dijo, salsa, son cubano. Ya con esa una u otra. Se salvó a ti. La que sigue, pongan mucha atención. Mariana. Merengue, merengue, para toda la gente. ¿De dónde, de dónde? ¿De Puerto Rico? No, Mariana, no. ¿Dominicana? ¿Quién pediste? Merengue, pero dijo republicano. No, pues no es una y otra, es tú segura. ¿Cuál es? Dominicana. Exactamente, insecto palo punto. Y no, se la regalaste. No, dijiste qué ritmo es, no de dónde viene. Yo dije, a ver, otra vez, vamos a poner las instrucciones. Yo dije, ¿de dónde es? Ese punto es mío. Vamos a adivinar de qué país son los ritmos, qué ritmo es y qué país. Eso lo dije. Así que vamos, menos dos puntos. Gracias, Ani. Más uno, de los que le quité dos, te paso uno. Ok, ¿y la que sigue? Y este de la mitad. Mariana, se está viendo rápida Mariana, ¿eh? Ustedes muy lentos. Mariana. Ustedes muy lentos. La, o sea, lo primero que salga de tu boca es lo que toma en cuenta. Ya, no es de ahí. Cuidado. No, 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 no. Entonces, deja de apretar y Lalo sigue apretando. Lalo, ¿qué es? Salsa. ¿De dónde? Cuba. De Cuba. Ay, tú. ¿De dónde, Ani? Dile de dónde. ¿De dónde, parce? Dile. Sí, sí, Colombia. Colombia. Exactamente, para Ani el punto. No, porque el insecto dijo salsa, está bien. No, pero tiene que decir de dónde. Pero esta era de Colombia, no me estén discutiendo, menos cuatro ustedes cuando vengan acá. Aquí las reglas, recuerden que las pongo yo, nada más las reglas. ¿Cómo dijiste? El payaso soy yo. El payaso soy yo. Yo. Mariana va rápido, ¿eh? Tango argentino. Exactamente. ¿De qué zona fue grabado eso? Ah, en un usuaya. Exactamente. No conozco, pero seguro sí. Ahora, ahora vamos con la que sigue. ¿El insecto palo? ¿Banda? Ajá. ¿Sinaloa? Exactamente, sí, sí, ¡Eh, eh, ya! Ya tan salva, ya anda. ¡Eh, eh, ya también está babeando el insecto! Sí. El insecto. ¿Cómo babe el insecto? No, 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 no sigamos por ahí. Ok, la que sigue. ¿Lalo? Hip Hop. Ajá, ¿de dónde? De Estados Unidos. Bueno. De usted, de buena. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios, escuchó tu voz. Hasta Dios se emociona. La que sigue, ¿otra o ya no? Sí. Ah, eso es como... Vas, Mariana. Yo. ¿Tú? ¿Tú? Mariana. Pues, ¿sos como urbano gringo? Ay, ¿por qué me ganas? Eh, ¿no? Es... Es urbano. Ajá, ¿callejero de dónde? Puede ser de todas partes del mundo. Puerto Rico. Exactamente, el perdón, el urbano de Puerto Rico. Bueno, yo participé muchísimo. Vamos y venimos. No nos tardamos nada, no se muevan. Ya, ya nos vamos. Los vamos a dejar con el consejo de la abuela. Sea amable con los ñoños o no sabes si terminas trabajando para ellos. Toma. Sea amable con todos, ¿no? Más bien. Exacto. Gracias por haber estado con nosotras. Chuladas. Nos vemos mañana. Y hoy ganó el staff en todos los concursos, en todos los concursos, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí!